Vamos al resumen del juego, la victoria de los Caribes de Anzuategui, 6 a 4 sobre los tomateros de Culiacán. Todo inició con el primer bateador, así comenzó la agresividad del equipo de la tierra de Bolívar. Con la balita, Rafael Ortega, el exterapín. Hoy ni el Chapulín Colorado pudo ayudar al equipo mexicano. Fue un juego en el cual comenzó de esta forma, un juego que fue el único equipo para el señor Valdés, que lanzó sus cuatro buenas entradas, pero sin duda, y nuevamente cuando vimos el picheo del equipo de Venezuela. Malina dominando ampliamente, es para la cuarta entrada, y la línea de Manuel para la ofensiva, no fue hasta la última entrada, pero un espectáculo de la ofensiva de Anzuategui, es muy difícil. Muy, pero muy difícil la acción donde empatar el encuentro con el sencillo de Gabriel Gutiérrez, que sigue batiendo bien en esta serie del Caribe, emparejaron. Entonces, en la cuarta entrada vino este batazo de Domoromo, el noveno bat, a conectar el batazo. Bueno, no lo dominaron en una sola ocasión en el encuentro de Estería. Ahí está el batazo de Kid Productor, dos a una, pero otra vez volvería a la carga el equipo de México, después de verse abajo. Y en este caso es Jesse Castillo, con este sencillo entre primera y segunda. Un gran corrido de bases de Joey Menest, el test de segunda llegó a home. Y el juego se ponía dos a dos, pero de aquí en adelante ya no voltearon hacia atrás los venezolanos. No, y el picheo estuvo impecable para ellos. El relevo después de Molina controló esta gran ofensiva de México. Y, lamentablemente, por tercera noche consecutiva, el relevo no hizo su función. Aquí está Miguel Peña recibiendo el honrón de Williams Asturillo. Qué bombazo, ¿eh? El de los contactos seguros, pero este fue lejísimo, selvatazo. Bueno, ahí fue justamente cuando tomaron la ventaja, y ventaja que ya no perderían. La estuvieron incrementando. Peña estuvo en el relevo desde la entrada cinco por México, y fue en esa parte final cuando aseguraron. Todavía estaba en la loma de picheo. Romero conectó el batazo de equis que se trajo justamente a la cuarta carrera en esa séptima entrada. Cuatro a dos el juego aquí, anotando el equipo de Venezuela. Y una ofensiva que siempre estuvo en base. Dejaron a diez corredores en circulación, con catorce imparables conectados. No, después de los veinte, ese imponente, la ofensiva de este equipo, venía con esas credenciales. Reyes ahí produce una más. Reyes había pegado con Ron en el juego anterior por Venezuela. Otra vez, Tomoromo. Tomoromo por todos lados. Tomoromo. Tomoromo que, pues, no había estado en el orden al bate, y luego el white pitch. No, esta novena entrada fue el desastre, fue la más dolorosa para el equipo de México. Esta carrera, ¿cómo le dolió? Porque vino esto de Robertson, de emergente. Ayer de emergente pega doble, y hoy, otra vez viniendo de la banca, la bota así. ¿A dónde la mandó, Candi? A Quesolandia, dama y caballero. La pasó por encima de todo lo que había allá en el plato. Sí, señor. Seis a cuatro se ponía el juego. Y así concluyó. Amenazó a México, porque luego vendría Fernando Pérez con un sencillo. Robertson, pues, tan rendidor como un kilo de espagueti este Robertson. Y este es el final del juego. Tremendo picheo de parte de Víctor Capellán para dominar a Walter Ibarra. Y Sardiñas que estuvo filiando enormidades. Esta fue comparado con lo que había hecho en el encuentro. Esto estaba tranquilo para Luis Sardiñas. Él hizo el out 26 y el out 27. Seis a cuatro la pizarra final. Gana Néstor Molina. Pierde el juego Peña. Salva el juego Víctor Capellán.